yo estoy en calle en una hermosa vista que ustedes ya mismo van a ver y ando con mi amigo hey que me vas a decir este concepto que se llama de san andesí de san andesí en calle en el barrio cercadillo estamos a 2500 pies de altura es un sitio mágico como siempre han hablado después de maría pues todo nos cambió y tuvimos que hacer un restaurante nuevo de los palos y de todo lo que sobró de la casa anterior y aquí estamos un concepto nuevo este comiendo preparando comida buena del país los mofonguitos relleno de las proteínas proteínas que más les guste y la musiquita y la vista aquí tranquilos como se hizo la idea de hacer un negocio como este bueno la idea no surgió el restaurante lleva aquí desde los años 70 originado en el bar en el viejo san juan en la calle san francisco y luego se mudaron para acá este ya para el año 2010 que yo me mudo para la isla descubro el sitio estaba cerrado estaba abandonado y entonces pues decidí comprarlo y ahí simplemente rehabilitar lo que era anteriormente pues mi mamá venía mucho aquí a la bohemia y los domingos se reunían todas las amistades y así en una semana abrimos el restaurante fue un éxito de inmediato vino toda la gente que venía antes luego de dos o tres años cerrados y llegó hasta lo que fue antes de maría que era un espectáculo de restaurante sentamos 300 personas habían cabañas habían habitaciones para quedarse pero nada vino maría este nos cambió todo y viene de lo que sobró de maría los palos que sobraron fabricamos esto que está aquí gracias a todos los muchachos que trabajan aquí lo hicimos en seis días el diciembre 15 abrimos aún sin electricidad la electricidad llegó hace apenas unos meses atrás y nada echando para adelante un nuevo concepto tenemos musiquita en vivo aquí los domingos este la cervecita precios bien bien económicos para todo el mundo así que los invitamos que vengan por allá en san juan están en 90 y aquí estamos en 72 cuando las personas pasan por este sitio llegan aquí la gran mayoría de la gente dice que se siente que llegaron a otro país y eso es lo que la gran mayoría de la gente dice que están que existe un sitio mágico te sorprenderá se sientan por el filito y están el día entero y se sientan ahí relax y pasan el día entero relax vienen con las mantitas vienen con los carritos eléctricos los power will con los nenes vienen y se hacen camping se quedan por las noches acá los vienes por la noche sábado por la noche se pueden venir quedar aquí es bien económico este hay un baño básico no este comen beben aquí se acuestan y tienen su camping con su fogata y su cosa aquí por la noche en relax en familia y 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 Todo buen negocio necesita personas con buena actitud, buena vibra y que esté todo el tiempo en hype para nosotros también divertirnos y aquí estamos con Daniel ¿Cómo están hermano? Y Sebastián, que son, en verdad ellos son de todo, aquí hacen de todo, desde Bartender cocinan, animan y si ponen, los ponen a cantar y me dicen también Somos de todo, aquí usted sabe cómo es Quiero que me hagas, aquí tengo, yo siempre estoy con limones y mi seo es un pulpo Yo no sé si eso es un pulpo de verdad o se lo acaban de inventar, pero es un mojito con un montón de cosas que se ve bien bueno Cuéntame un poquito de lo que la gente pide aquí Aquí la gente tiende a pedir más lo que son los mojitos, normalmente siempre piden lo que viene siendo el de parcha En estos días, ya que se está conociendo mucho lo que es la pama, se está haciendo lo que es el mojito pama solo y el mojito de coco pama Son de los más pedidos a diario, se venden de unos 10 a 15 mojitos de cada sabor normalmente Además de eso tenemos la sangría de la casa, la sangría de acerola, sangría de parcha, a veces la tenemos de vez en cuando tamarindo, jugos naturales, tenemos de china tamarindo, parcha, acerola, guanábana, toronja, toronja rosada Como pueden ver también tenemos mucha gente que nos filma aquí a diario, si ven el A vueltas redondas tenemos firmas de personas de Puerto Rico, Brasil, Estados Unidos, de todas partes del mundo Bueno yo soy de Mayagüe, voy a firmar también Claro que sí, ya mismo le damos el chapi por ahí rapidito viejo Tenemos también la cocina, la cocina es excelente acá, tenemos lo especial aquí vienen siendo los mofongos Cada fin de semana cambiamos un plato, traemos un plato nuevo, en esta semana viene siendo lo que es la pechuga rellena Esta semana está de pechuga rellena de maduro y pechuga rellena de chorizo Tenemos mucho lo que es el ceviche, el ceviche de distintos sabores, mango, coco, tamarindo, depende igual del fin de semana lo que se decida hacer ¡Suscríbete al canal! Yo les he pasado súper bien y yo les dije que les voy a enseñar la hermosa vista que se ve desde este sitio ¡Hey! ¡Qué pueblo se ven desde aquí! Estamos viendo la bahía de Jobos de Salinas, estamos a 2.500 pies de altura Como ven estamos en el mismo filo de la montaña y la vista es espectacular de diferentes pueblitos que se ven en la montaña pero mayormente es el poblado de Salinas y un poco hacia la izquierda de Guayama Lo que me gusta de este sitio también es que tiene diferentes spots con la idea de eso mismo Todo el mundo la vista en diferentes ambientes ¡Hey! Díganle a toda esa gente que nos está viendo Díganle dónde ustedes están ubicados e invítanos a que vengan para acá Estamos en el barrio Cercadillo en Calley a menos de una hora desde San Juan en la carretera 715, kilómetro 5.2 Estamos viernes, sábados y domingos aquí a servirle, musiquita en vivo todos los domingos desde las 2 de la tarde y comida rica todo el fin de semana ¿Páginas sociales tienen? Tenemos de San Andes y Calley en Facebook y en Instagram Así que ya saben, tienen que ir para acá los platos son nítidos, la comida es deliciosa la gente aquí y los empleados de él son bastante chistositos y en verdad van a pasar súper bien son bien amables, bien serviciales y la cocina excelente así que los invito aquí a Calley y la van a pasar fenomenal yo voy a seguir comiendo porque esta panza aguanta un poquito más así que los dejo